¿Qué es la Pascua de Jesucristo? Nacer de nuevo. Fijaros en la teología católica, la imagen del corazón de Jesús, desde el punto de vista, no digo etimológico, del término, sino más bien el sentido semántico de la palabra, es decir, el concepto. La palabra corazón es sinónima de la palabra entrañas o el útero materno. Porque Jesús habla de nacer de su corazón, es como nacer a una vida nueva, es ser gestado por Dios a una vida nueva. La imagen del corazón de Cristo no es una imagen que tengamos que entenderla bajo el parámetro de corazón, meramente como en lugar de los sentimientos, que eso tiene un riesgo de sentimentalismo. No, no es un corazón en el que únicamente veamos reflejados los sentimientos, sino que es un corazón que son las entrañas de Dios que nos permite volver a nacer de nuevo. La imagen del corazón de Cristo, la imagen del corazón de Cristo, la imagen del corazón de Cristo y la imagen de las entrañas de Dios son sinónimos. Nacer de su corazón es volver a ser engendrado, ser recreado, recreados por Dios, por la gracia. Es maravillosa esa perspectiva. Jesús no solo tiene hacia nosotros unos sentimientos de compasión, como a veces entendemos la misericordia, ¿no? Dios tiene misericordia de ti, le das pena, le das pena y tiene unos sentimientos de compasión. No, no, es mucho más. Su misericordia es tan grande que te recrea, que te hace nuevo, que vuelves a nacer a una vida de santidad. Que tú, siendo pecador, has sido dado a luz por el don del Espíritu Santo. Como ayer decía el Evangelio, recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y les dijo a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Danos, Señor, la gracia de nacer a una vida nueva, de renacer desde ese costado abierto tuyo. Gracias.